¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagueline vamos a continuar con nuestro episodio anterior y tenemos acá un invasor. ¡Oh weón! Un weón con cinco brazos. ¿Lo viste? ¡Abajo weón! ¿Lo viste? ¡No! ¡Baja! 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 ¡Ahí me dejáis a mí abajo conchito madre weón! ¡Qué guanco chito madre weón! ¡Mira abajo! ¿Lo viste o no? ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Cómo así en Boloto? A ver que quiero ver esa weón. ¡Mira! ¿Lo veí o no? Sí, está. Te hiciste una protección ¿Con qué te la hiciste, weón? Ah, con las pieles Necesitamos curarme Ahí está el weón, mira, ahí está el jefe, weón ¿Qué hubiéramos hecho sin esta casa, weón? Abajo nosotros Concha de madre, cuidado Está acá abajo, mira, ven Si miráis por el lejito Están ahí Sí, pero el jefe, weón, está abajo Yo te iba a decir que peleemos Como me estoy cagando de hambre, weón No he comido nada, weón Dale ahí, weón Ya, me va a comer una de estas weón, no más Cruda No le pegaste, weón, que erís malo, weón ¿Cómo que no, weón? Escúchame, ¿cómo hacen las molotovs con estas weón? Puta, el culé que se mueve mucho Ah, con dos pañitos Con dos pañitos y qué cosa? El alcohol No tengo alcohol No puedo soltar la cara Le bajamos a pecar, ¿o no? Concha de tu madre Entonces sí, guardemos Guardemos Y ahora dormir Chicos, aún no estamos preparados para tanta acción Están ahí, weón Están ahí, ¿o no? Ya, weón, hay que aprovechar de descartizarlos, weón Y quiero comer también, weón Oh, un conejito ¿Cómo lo tiré? ¿Cómo qué? No, un conejito Lo agarráis, pero no habrá ahí la... O sea, no habrá ahí la... No habrá ahí la jaula, si no, saca lo mejor dicho Listo, hay tres conejitos Oh, acá hay el conejito Qué rico Buena, que se follen Bueno, no voy a llenar esa guada ya con cuerpo Tengo todo lleno No puedo cargar nada, weón Está lleno el cuerpo, weón Sí, weón Es que no necesito Determinar las estructuras, weón Hay alguien ahí Está claro Esos weones se asustan cuando ven los cuerpos, ¿cachai? Por eso es que grita, weón O no ¿Por qué, weón? ¿Qué pasa, weón? No puedo cortarlo Hay que cortarlo Hay que cortarlo y le dije a perra Qué, weón Yo los dejé por acá, weón Falta una cabeza Una cabeza, falta ahí Tengo hambre, voy a comer Activaste la... De las trampas Viene uno, viene uno Un jefe Con machete Ayúdame, ayúdame Regale Cortarle la cabeza No, hay que reparar la casa, weón Repara la casa Estábamos golpeando la casa Y la vamos a cagar Así Yo tengo un arma distinta, ¿cachai? Tengo un... ¿En qué? Como un... Un palo con una piedra Voy a bañarme Sí, weón Si, weón Si también tú quieres bañarme, pero Me quedo pegado, weón Descuartizando a estos weónes Chicos, me volví ¡Volví, loco! ¿Qué eres, cortesas, weónas? ¿Qué eres, cortesas, weónas? Soy super maduro, yo Ah, es ella, la madura Vamos a cortizar al hijaperra Sacarle los cocos ¿Pueden llegar dos hueones que se quemaron? Puta, necesitamos la caparazón En serio Hay que pensar que va a favor construir Porque no tenemos nada para defendernos No sé si te habéis dado cuenta No tenemos absolutamente nada para defendernos ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Hay que poner defensa Ya sabes que cerraría con madera Pero vamos a poner todo eso ¿Qué tiene? Caleta No es caleta Tenemos que comerse todo el bosque ¿Tenemos harto bosque? ¿Qué quería hacer? A ver, dime, habla No, 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 no Yo estoy cortando cabeza O sea, igual hay que proteger De más adelante va a ser peor ¿Qué preferís? Cortarlo ¿Ah? Cortarlo Sí, por eso O sea, es que yo Si de más adelante Se va a poner peor Entonces puta O lo hacemos ahora O igual después Tienes que hacerlo No le puedo cortar la cabeza a esta buena No sé por qué Necesito nueve cabezas O sea No, llevo dos Son nueve Sí, pero igual esta cabeza No puedo sacarla No sé por qué Y piernas me sobran Casi de que ahora Si llovió más Dejaste las trampas cerradas ¿No? Sí, las dejaste cerradas O sea, las veo cerradas Acá hay un conejo Ah, no No hay un conejo Había un conejo Por fuera A ver ¿Qué más puede ser? Veamos Tenemos fuego Tenemos un lugar donde Escondernos Tenemos cómo comer Tenemos cómo llevar las cosas Y guardarlas Nos faltan murallas Dime Espérate Good target ¿Qué es Zap Collector? Voy a ir ahora Pero espérate ¿Qué es esta hueá hueá? ¿Qué es esta hueá? El Zap Collector Zap Collector ¿Cómo se llama? Zap Collector Eso, mira ¿Dónde es? Mira, ven Esta hueá es Climbing Rope Y el Stick Marker ¿Qué será esa hueá? Auro Basket ¿Una cama hueá? Voy a ir a ver Bone Basket Wood School Decoration School ¿Qué es esto? A ver Voy ahora Espera un segundo Leaf Pill Strap Molotov No sé hueá Qué hueá Qué hueá Ya, qué hueá ¿Qué hueá? ¿Quieres llegar al mar? No No Este es mucho más grande Que el otro Y ahí hay un pueblo No Sí No se ha de tomar agüita Igual está mal el agua hueón ¿A dónde hueón? Ah, es verdad Aquí hay cuerpos hueón Ah, pero no tienen cabeza No, están No se pueden romper No No, no se pueden cortar No La hueá Sería ir al mar hueón Cacha hueón Cuerda Saqué cuerda Ahí les peleé una tetera Cachate hueón Mira, ven Ven donde estoy yo Sale como explosivo Mira, como si hubiera algo abajo hueón Ah, sí Mira, esta es la que tengo Esta es la que tengo yo Ya para ir despidiéndonos ya Pero mira, esta es la que tengo yo ¿Veis? ¿Me veis? Mira Así que nada chicos Esto va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse al canal acá arriba Dejen los likes así Comenten bajo el video Y saben que bajo el banner Hay un link que dice Únete al equipo Le hacen click Los vayan directamente a TGN Y desde ahí Pueden comunicarse con ellos chicos Y ver si los aceptan en el team Si ese fuera el caso Ya saben Lean el contrato No lo filmen de inmediato Asegúrense realmente De que Están contentos con el contrato Si fuera el caso chicos Ya saben Fílmenlo Ya depende de ustedes Los dejo en sus Sus manos Así que eso Los vemos en un próximo episodio De The Forest Multiplayer Cuídense